Noticias Caracol. Es inminente la entrega a la justicia de los Estados Unidos de Alex Otoniel, el narcotraficante más buscado en el mundo. El presidente Iván Duque firmó a las 7 de la mañana el decreto de extradición. Rocío Franco, ¿en cuánto tiempo se va a concretar su entrega? ¿Y qué dicen las víctimas de Otoniel en Colombia? Pues las víctimas están muy inquietas porque sostienen que con la salida, con la entrega de Otoniel a las autoridades de los Estados Unidos, lo que se va es la verdad, la justicia y la reparación para ellas. Son escépticas en que lo vuelvan a escuchar en una audiencia pública, que vuelvan a hacerle algún tipo de preguntas sobre qué pasó con algunas masacres que se cometieron en Colombia. Lo cierto es que ya firmada la extradición por parte del presidente Iván Duque, lo que viene es una serie de procesos administrativos que se cumplan para que él salga del país hacia Estados Unidos, donde se tienen una gran cantidad de pruebas y donde la DEA logró infiltrar a alias Otoniel para este proceso que hoy lo tiene en la extradición. En menos de 10 días, Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, volaría en un avión de la DEA rumbo a los Estados Unidos, respondiendo ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico. El presidente de la República ya firmó su extradición. ¿Qué va a decir esa sabandija cuando ya está en un calabozo en una cárcel en Estados Unidos? Es un criminal que fue capturado, que mató policías, que secuestró gente, que lo veníamos cazando hacía mucho tiempo. Y no solamente a él, sino a todos sus secuaces, que fueron capturados o fueron dados de baja y han sido extraditados. Aunque la defensa de Otoniel tiene un tiempo para intervenir y oponerse, las víctimas temen que la verdad se vaya a Estados Unidos, aunque la Corte Suprema pidió disponer los medios tecnológicos para que el jefe del cartel del Golfo responda en los procesos judiciales en Colombia. Con eso lo que hace es llevarse la verdad, proteger y garantizar la impunidad para esas personas que participaban con él en esas estructuras criminales. No es que después vayan a decir que el exterior se atiende la verdad para las víctimas en Colombia. Esa historia ya Colombia la conoce, es repetida. En el año 2008 extraditaron a los principales jefes de los paramilitares colombianos y nunca hubo verdad. ¿Qué sucede? ¿Quién es que tiene tanto miedo de lo que Otoniel pueda destapar? Como víctima yo me hago esa pregunta al gobierno. Hoy Otoniel llega pidiendo ayudar y hoy le dicen no, no ayude. Entonces, ¿a qué le jugamos? Otoniel tiene su proceso de narcotráfico en los Estados Unidos y tendrá que responder en una corte en Nueva York. Y es que agentes de la DEA revelaron cómo lograron infiltrar su organización con personas que trabajaron junto a él. Se trata de testigos cooperantes, como lo narró el testigo protegido CW2. CW2 informó a las autoridades del orden público que se reunió personalmente con Úsuga David en múltiples ocasiones para arreglar el transporte de cientos de kilogramos de cocaína de Colombia a Centroamérica y a otras partes. Otro de los cooperantes, el CW3, reveló cifras aterradoras del tráfico de drogas. CW3 indicó que entre aproximadamente 2015 y 2018, un total de aproximadamente 20.000 kilogramos de cocaína fueron enviados desde las diversas zonas controladas por el Clan del Golfo, usando rutas marítimas desde el norte de Colombia a Centroamérica y a otras partes, con el objetivo final de su importación a los Estados Unidos. Cuando se materialice la extradición de Otoniel, deja centenares de víctimas en más de 122 procesos en Colombia y pendiente una apelación ante la JEP que le cerró la puerta para acceder a este mecanismo. Se sabe que ante la firma de la extradición por parte del presidente Iván Duque se extremaron las medidas de seguridad en la custodia que mantiene en este momento la Policía Nacional ante algunas informaciones de posibles planes de fuga. Desde la redacción, Rocío Franco, Noticias Caracol.